Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros TV. Logramos, estamos en Logros Televisión, acompañando a esta delegación de Colombia en Juegos Paralímpicos París 2024. Qué bueno, encontramos con nuestra ministra del Deporte de Colombia, Luz Cristina López, aquí acompañando también la muchachada. Y con carita feliz, ministra, nos alegra saludarla. Qué bueno, verdad, encontrándonos y siento un orgullo muy especial de ver tanto colombiano por aquí en París. Carlos Alberto, gracias por seguir aquí con los Paralímpicos, estamos muy contentos, gracias a Logros Televisión por hacer presencia acá. En efecto, carita feliz, estamos muy contentos porque hoy llevamos 16 medallas paralímpicas, son 4 de oro, 5 de plata, 7 de bronce. Y todavía vienen más sorpresas porque los atletas paralímpicos nos llenan de sorpresas todos los días. Y es aquí que esperemos de aquí al final, de los Juegos al domingo, a ver cómo van a estar las cuentas para Colombia. Pero por lo pronto vamos muy bien, vamos de 16 en el medallero general y vamos de terceros en la región de América, debajo de Brasil a Estados Unidos. Así que muy felices. Y qué bueno encontrar Casa Colombia. Estuvimos también en Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Allá no vimos Casa Colombia, pero qué bueno que haya Casa Colombia aquí en París porque vemos mucho colombiano y hay emociones, hay lágrimas de ver que hay presencia apoyando a todos estos muchachos que siempre están acá. También los medallistas, los que han ganado diploma. Por supuesto, nosotros no podíamos ser inferiores a la altura del sistema paralímpico y de los logros que sabíamos que ellos iban a construir aquí en París. Así que el gobierno nacional, en cabeza de nuestro presidente, ha hecho un ejercicio importante para apoyar este proyecto de Casa Colombia. Y que en efecto en Juegos Paralímpicos también esté activa esta casa para toda la colombianidad aquí en París, para todos los que quieren venir a ver qué es esto tan bello que se hace en Colombia, para que sea un punto de encuentro de nuestros atletas. Así que estamos muy contentos de haber logrado que esta Casa Colombia en etapa paralímpica se hubiera podido desarrollar porque aquí en el Parque de la Villette básicamente es el único país que tuvo Casa Colombia en etapa olímpica y paralímpica. Y no solamente se presta para que los colombianos que viven acá visiten nuestros deportistas, los dirigentes, sino que se presta también para otras reuniones, por ejemplo con el embajador, hay rendiciones de cuentas, hay congresos, hay cursos, hay de todo un poquito acá y eso también es importante porque integra mucho la comunidad. Carlos Alberto, aquí hemos tenido infinidad de eventos culturales, hemos tenido reuniones multilaterales buscando proyectos y procesos de apoyo al deporte colombiano, aquí nada más también acaba de suceder la rendición de cuentas de las embajadas y del consulado aquí en Francia y en Colombia, es decir, este es un punto de encuentro de todo lo que tiene que ver con la colombianidad en Francia, en París y en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Estos resultados perfilan mucho más que el ministerio esté más al lado del deporte paralímpico en Colombia? Por supuesto, por supuesto. La verdad es que nosotros como gobierno no podemos ser inferiores a la altura y al desarrollo del sistema paralímpico. Reconocemos que ellos vienen teniendo un proceso de unos 12, 16 años muy juicioso y hoy vemos el resultado del juicio de ese proceso que han venido desarrollando durante todos estos años. Así que, por supuesto que toda nuestra intención es seguir acompañando muy positivamente al Comité Paralímpico, a las federaciones, a los paratletas y a todos estos procesos deportivos que hoy nos llenan de orgullo. Y aparecen disciplinas nuevas como la bocha, que ya nos entregó en individual plata y bronce con los hermanos chicas y están peleando también por parejas, porque siempre ha sido la paranatación, el paratletismo, pero ahora aparece la bocha que es muy importante. Bocha ha sido un deporte que ha desarrollado un proceso de varios años y aquí se ve el resultado de ese trabajo tan bonito que ha hecho bocha. También tenemos medallas tan significativas como las de John Sebastián Ovando, por primera vez tenemos una medalla con intelectuales, así que la verdad es que se ve el desarrollo del paradeporte colombiano. Bueno, rematando paralímpico, nos espera el final del Mundial de Fútbol Femenino, donde Colombia también ya con dos triunfos es importante la representación. Nuestras futbolistas están haciendo un excelente trabajo, van avanzando muy bien en sus etapas, en sus partidos, así que llegaremos de paralímpicos, nos conectaremos con nuestras futbolistas para poder disfrutar también de los logros tan fantásticos y seguir reconociendo el poder de las mujeres en el deporte, porque cada vez somos más. ¿Se queda hasta el final? Nos quedamos hasta el final de los Juegos Paralímpicos para llegar con toda esta delegación cargados con muy buenas noticias deportivas para Colombia. Nos alegro de saludar a la ministra. Gracias Carlos Alberto, un abrazo para todos, un abrazo para todos en Logros TV y gracias por seguir aquí conectados con lo mejor del deporte colombiano en el mundo. Muy bien, las noticias positivas desde el Ministerio del Deporte en Logros para Contar. Gracias por ver el video.